Suscríbete al canal y deja tu like en los próximos 5 segundos y sacarlas la máxima nota en tus próximos exámenes Bienvenidos a un nuevo vídeo de sensibilidades y configuraciones Y antes de empezar déjame convencerte de que te suscribas si eres nuevo Y es que por si no lo sabéis, hoy empiezo a patrocinar a suscriptores en el canal como vais a ver en el vídeo de hoy Y también vamos a hacer un sorteo de 2 picos minti También si eres nuevo decirte que subo las sensibilidades de los mejores jugadores del mundo Ya sea FaceSuite, RazorX, GhostAida, lo tenéis todo por el canal Y también tenéis en la descripción una serie basada en como fallar pocas balas en Fortnite y seguir mejorando en el juego Dicho esto, si te has suscrito, comenta un nuevo sub aquí abajo en los comentarios y le daré corazón a tu comentario Yo recuerdo muy rápidamente el sorteo de los 2 códigos de picos minti Que básicamente los requisitos son suscribirte con la campanita, comentar, participo y compartir el canal con algún amigo que se suscriba al canal Es muy sencillo, los resultados a los 96.000 suscriptores o si este vídeo supera los 1.500 likes en una semana Los ganadores como siempre serán por Instagram que está en la descripción así que sígueme por ahí Y si me pasas captura que tienes el código ByFargo puesto en la tienda te lo agradecería un montonazo Y tendrías muchas más opciones de ganar este pico minti Dicho esto, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Yo os traigo un nuevo vídeo, una nueva sensibilidad y configuración para mejorar en el juego Y como estáis viendo el vídeo de fondo que estáis viendo estos primeros clips en modo creativo son de Percy Un suscriptor que se hizo un vídeo, lo subió a su canal con el hashtag ByFargo en el título Entonces tenéis su canal en la descripción, el que se pueda suscribir y le dé una oportunidad se lo agradecería bastante Y sobre todo os lo agradecerá más él Y si quieres salir en el canal igual que lo ha hecho Percy Simplemente sube tu vídeo con las mejores jugadas o los mejores clips que tengas en Fortnite Con el hashtag ByFargo en el título y podrás seguir en el canal Yo iré subiendo a uno de vez en cuando, de vez en cuando quiero ir promocionando algo Así que chicos, empezamos de nuevo a darle a caña con el hashtag ByFargo Y quiero que me comentéis aquí abajo también quién queréis que sea el próximo jugador Del cual queréis que veamos su sensibilidad y su configuración en Fortnite Y comentándolo por aquí abajo, he subido la de Sway, la de RazorX, la de Ghost Titan La de prácticamente los mejores jugadores Así que vamos a pasar a ver la sensibilidad y la configuración del vídeo de hoy Ya sabéis que últimamente cada vez es más difícil ganar partidas en Fortnite Y vamos a ver tanto sensibilidades en el canal a partir de ahora lineales como exponenciales Eso me refiero a la curva de control de la vista Tenéis un vídeo en el canal que subí hace también pocos días Acerca de la curva de control de la vista exponencial y lineal Las diferencias, ¿vale? Creo que es importante que lo veáis Obviamente lo tenéis todo por la descripción Creo que son vídeos que siempre os van a ayudar Entonces cuando más vídeos veáis y más trucos apliquéis a vuestra forma de jugar Pues vais a mejorar muchísimo más Ya sabéis que yo soy un jugador bastante normalito Tirando a bueno, tengo mis partidas como todo el mundo Pero no soy un jugador muy bueno Pero realmente los trucos y los consejos que subo al canal Son trucos y consejos de los mejores jugadores del mundo Así que poco a poco todos vamos mejorando en el canal Vamos mejorando nuestro nivel en Fortnite Y a ver si en este capítulo 2 Pues conseguimos un nivel muchísimo mejor Ahora sí que sí, vamos ya a ver la sensibilidad Y vamos a ello Pues hola a todos, ya estamos por aquí Vamos a pasar a ver la sensibilidad y configuración del vídeo de hoy Como siempre empezaremos con la zona sin uso y el pedal de control Que son dos partes fundamentales Como os he dicho antes tenéis el vídeo en la descripción De la diferencia entre la sensibilidad lineal y la sensibilidad exponencial Para que podáis decidiros por una o por otra Aunque en el canal veremos de los dos tipos Así que chicos empezamos con la zona sin uso y el pedal de control El pedal de control lo tenemos activado como prácticamente siempre En este caso tenemos la zona sin uso del pedal de control en 0.1 Al mínimo esta parte casi nunca la utilizamos Y luego tendríamos la aceleración máxima del pedal de control Que estaría en 0.50 Que sería justo la mitad Este pedal de control es el estándar que utilizamos siempre en el canal A veces lo cambio pero pocas veces Así que este tenerlo muy en cuenta que es el que casi siempre utilizo Porque es el más estándar Aunque algunas veces sí que lo cambiamos Pasamos con la zona sin uso que es súper importante Y la he cambiado un poquito No se nota demasiado la diferencia Pero tener en cuenta como siempre os digo Más alto el joystick izquierdo que el joystick derecho Esto es muy importante Porque así tendríamos la mayor precisión posible Y nunca tenerlo ni más alto de 15 Ni más bajo de 6 Para que os hagáis una idea Porque si no sería o muy alto y sería muy rígido el joystick O muy bajo y sería muy ligero Y al mínimo toque se nos iría todo Entonces más alto el joystick izquierdo Que esta vez lo tengo en 0.11 Que bueno tampoco hay mucha diferencia Es un bastante intermedio Me va muy pero que muy bien Y el joystick derecho que es con el que apuntamos Con el que hacemos los movimientos importantes Lo tenemos en 0.09 0.2 casi siempre 0.2 más bajo el derecho que el izquierdo Entonces empezaremos con la sensibilidad Como siempre el nuevo menú de sensibilidad Para tener la opción de exponencial Para tener la opción de lineal Para tener muchísimas más opciones Y tener asistencia de apuntado Que aunque hay gente que dice que no Si hay asistencia de apuntado Con la nueva menú de sensibilidad Sensibilidad al mirar Lo tenemos en 4 Normal como siempre Lo más estándar Ya sabéis que estas partes Las primeras 4 partes Bueno la primera sensibilidad al mirar Y sensibilidad de apuntado Se desactivan en cuanto activamos Las opciones avanzadas Entonces esto realmente Es para que veáis Si es una sensibilidad alta Baja o más normal En este caso va a ser Bastante normalita Para poder dar bastantes balas Y no fallar mucho Entonces la sensibilidad de apuntado Con la mira también en 4 Las 2 en 4 Normal Lo más intermedio de todo Esto se desactivan No lo tenemos muy en cuenta Y pasamos con el multiplicador De sensibilidad Del modo de construcción Que en este caso Lo he puesto en por 1,5 Vais a ver el motivo De por qué lo he puesto En por 1,5 Que es realmente Yo creo que El intermedio justo Porque siempre lo utilizamos Entre 1,3 Y 2, poco Entonces creo que Por 1,5 Creo que es justo Lo intermedio Y vais a ver Que se relaciona perfectamente Con la sensibilidad de vista Con la sensibilidad A la punta con mira Y con todas las opciones Multiplicador de sensibilidad Del modo de edición Por 1,6 Como siempre Lo tenemos siempre Un puntito o dos Más alto Que el de multiplicador De construcción Básicamente porque Es más importante Editar rápido Que construir rápido En el caso de Lates Cuando llegamos al final de la partida Y tenemos que rotar rápido Porque viene la zona En el momento en el que Nos quedamos en un cubo encerrados Tenemos que editar rápido Para salir Y un montón de cosas Creo que es más importante La sensibilidad de edición Un poco más alta Que la de construcción Muchos jugadores competitivos La utilizan también Más alta la edición Que la construcción Así que tenerlo muy en cuenta Y pasamos ya Usamos las opciones avanzadas Lógicamente Y pasamos con avanzado Sensibilidad de vista Velocidad horizontal de la vista Por esto chavales Suscribiros A ver si llegamos a esos 100.000 Antes de que acabe el año Va a ser muy difícil Pero si vosotros os suscribís Me voy a dejar aquí La piel Para traeros vídeos Casi todos los días Prácticamente En diciembre Quiero subir vídeos diarios Sabéis que es el canal En el cual os traigo Todos los vídeos Para mejorar en el juego Tenemos series de mejorar De sensibilidades De los mejores jugadores del mundo Todo para que podamos Ir mejorando La gente que lleva suscrita A lo mejor un par de meses Ha visto que ha progresado mucho Es que no es broma La gente por los comentarios Pues sí que es verdad Que me lo dicen bastante Entonces yo me alegro mucho De que os pueda ayudar A básicamente A mejorar en el juego Y si os suscribís Pues yo os lo agradecería muchísimo Vamos con la velocidad Ciental de la vista Que en este caso La tengo en 59% Bastante intermedia Tirando incluso Un poco baja La verdad Aunque tampoco demasiado Creo que Esto hay que tenerlo siempre En mínimo 50% Creo que menos de 50% Es una locura Esto sería básicamente El equivalente a XI ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y luego tenemos La velocidad vértica De la vista Que la tenemos En 54% 5% Más bajo Que la velocidad Ciental Siempre lo tenemos 5-4% Más bajo ¿Vale? Esto realmente No equivaldría A lo mejor A la sensibilidad De X antigua De 0,590 Esto no equivaldría A eso ¿Vale? Entonces nos pongáis A lo mejor 80% aquí Pensando que equivale Al 0,8% De la sensibilidad anterior Porque no es así ¿Vale? Entonces 59-54 Potenciador de giro horizontal Como siempre os digo Los potenciadores Son poco relevantes Podéis utilizarlos O no podéis utilizarlos Como veáis Yo siempre los utilizo Pero bajitos La verdad Bastante bajos Para que en futuras actualizaciones Cuando sean más importantes Tener un poquito ya de ventaja Pero bueno Potenciador de giro horizontal 7% Potenciador de giro vertical También 7% Eso sí que lo solemos poner Siempre igual un potenciador Que el otro Y luego el tiempo Progresivo de potenciador de giro Lo tenemos En 0,14 segundos Más bajo de lo estándar Que estaría en 0,20 Así que ya sabéis Que los potenciadores Siempre bastante bajos Luego potenciador instantáneo A construir Siempre lo tenemos desactivado Esta opción Ya digo que no es nada importante No sé que metan En un futuro Nuevas actualizaciones Que de momento no tienen Ninguna pinta De que sea importante Yo creo que esta opción En un futuro Va a dar que hablar Porque si está ahí Es por algo Y de momento Nadie la utiliza Avanzado Sensibilidad a la punta Con la mira Penúltimo bloque Tenemos la velocidad Horizontal de la vista Con mira La tenemos en 24% Bastante importante Tener esto Entre el 15% Y el 30% Estos valores Nunca lo tengáis Más del 30% Porque si no Se os baila La mira muchísimo Perdón Y no vais a dar Ninguna bala Entonces va a ser Muy complicado Entonces cuanto más bajito Más rígido Y menos se nos mueve La mira cuando apuntamos Entonces 24% De la velocidad Horizontal de la vista Con mira Y la velocidad Vertical de la vista Con mira En 22% En esto casi siempre Lo utilizo Entre 2 y 4% Más bajo ¿Vale? Esto si que lo utilicemos Siempre más bajo El del vertical Que el horizontal Y la derecha Vertical De arriba Bajo 24-22 Luego potenciador De giro Horizontal Con mira 7% Y potenciador De giro Vertical Con mira 7% También Igual que los anteriores Y tiempo progresivo De potenciador De giro Con mira También en 0,14 Segundo ¿Vale? Potenciadores como siempre os digo Si o no Depende de vosotros Más bien Luego pasamos Con sensibilidad avanzada Último bloque Tiempo de amortiguación De la vista 0,00 Segundos Y por último Curva de control de la vista Para fallar Pocas balas Exponencial Tenéis el video en el canal Que os recomiendo que veáis Para que veáis La diferencia Entre una y otra Curva de control de la vista Por último La intensidad De asistencia Apuntado 100% Como siempre Para tener la máxima precisión Nada más Espero que os haya gustado este video Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós